¿Qué pasa si cuesta esa? Está bien trabada Espere, espere Yo creo que era mejor que la sacara del pie, Giovanni No, es que no pasa ¿Ya la intentaste? Mira, sacarle la pierna izquierda No, no, ya intenté No, sacarle la pierna izquierda y luego ella se enflaquece del lado Agarrale la pierna izquierda de allá de atrás No, ya traté, Lupe ¿Ya trataste? Nada Ahí estaba la cipota, la dueña, pero se fue Ojo que se debe a trabajar Espere, aquí me puede morir A ver cómo me pasa, tal vez no puedo trabajar Bueno, dice Iván que no se va a mandar a soltar eso Sí, hombre, porque no puede estar así Así, así mira, así ve Es lo que te dije yo No jodimos la bauta de esa Desde las 2 de la mañana está esa perra yo Desde las 2 de la mañana estaba trabada Pero yo no sabía ni idea Pero esa perra hoy se quedó afuera y o tenía que estar adentro ¿Cómo? Hoy se quedó afuera y tenía que estar ahí adentro No, es que la perra la trajeron para que la cargara este Oh Pero ese es un pichón, yo creo que todavía no va a dar nada y se trago ahí Lo bueno es que no se dejó ahí, hombre No Ahí está bien El puro susto se te va a dejar ti No, hombre, así es que te dije yo que tenías que sacarla de los pies del lado Porque ellas se enflaquecen Pero estuve tratado y no pude ¿No pudiste? No Espera, imagínate a los dueños, crees que no les vale madre a los dueños Que ahí la habían dejado Cabal, la habían dejado abandonada Allá va uno, ¿eh? No, esos aguacateros ya la van a preñar Sí, sí, porque ha ganado libre aquí Cabal Vamos a llevar esto Vamos a llevarle Vamos a llevarle No 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 All righty.